Lo que más me gusta, el momento más gustado de todos ustedes, llegó el momento de cocinar. El momento de cocinar, de disfrutar y sobre todo de compartir. Primera parte, estamos calentando la sartén, vamos a esperar que tome un poquito de temperatura y tenemos un poquito de aceite. Vamos a tratar de hacer la receta más saludable. Este es un taco salad que lleva bastante queso cheddar, lleva los frijoles fritos. Nosotros lo estamos haciendo en una versión light, una versión más ligera. Con queso mozzarella, las tortillitas, interesante la forma, porque no encontré las tortillas del taco salad, el bowl de tortilla, entonces se me ocurrió que las podíamos hacer acá. La tenemos tostada y para hacerla es muy sencillo. Ustedes la pueden hacer en sus casas, utilizando una sartén para pudín y simplemente lo que van a hacer es tomar la tortilla, humedecerla un poquito y colocarla en la parte de abajo del pudín. Y listo, y ella se va a doblar hacia abajo para que al fin de cuentas pongamos a tener esta forma como canastita, que es lo que estamos buscando para hacer la receta. Muy, muy fácil de hacer. Ya tenemos el aceite que está tomando temperatura. Esta receta es súper fácil, porque básicamente es como que buscar cada uno de los ingredientes y después juntarlos todos. Exactamente. Tiene la esencia de una ensalada. Simplemente tomamos los ingredientes y procedemos. ¿Qué vamos a agregar? El pollo. Correcto. Para agregar el pollito. No le he puesto ninguna sazón. Solo lo pusimos en aceite. Con un poquito de aceite lo pusimos y listo. Y ahora sí vamos a agregar los elementos de sazón. A mí me encanta siempre el ajo en polvo. Me fascina el ajo en polvo. Por supuesto, pimienta tradicional, condimento. Sal importante, que haya suficiente sal. Y el ingrediente favorito de Frida, chile en polvo. El chile en polvo. Es riquísimo. Es buenísimo, a mí me gusta. Entonces, se empiezan a sentir los aromas. Y mezclamos muy bien para cocinar. Importante, temperatura alta. El pollo está cortado de estilo fajitas. Entonces, con temperatura muy alta para que se cocine bien. Ok, vamos a dejar que se cocine un momento por ahí. Y nosotros vamos a ir armando nuestros tacos. Aquí es donde yo le voy a ayudar. Vamos a ver qué tal, qué tan bien me queda esta vez. Tomamos una de las canastitas y colocamos un poquito de lechuga. Como camita. Un poquito de lechuga. Listo por acá. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle queso. El quesito por acá. Al centro el quesito. Como si te fijas, es solo de armar. La lechuga yo la corté en tiritas pequeñas para que sea más fácil acomodarla. Entonces, colocamos el queso. Me gusta eso de que la tortilla sea así porque no se salen las cosas. O sea, que caen como adentro de la tortilla. Entonces, no tenés que estar como cuidando. Ahí se te sale por un lado. Exactamente. Pero esa es la idea de hacerla tipo bowl, tipo canastita, para que la tortilla no se te vaya a desparramar. Entonces, frijoles. Riquísimo frijolito. Cuánto, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Como dicen los frijolitos, simplemente están cocidos los frijoles. ¿Qué vamos a poner después? El pollito que ya se está cocinando, rematamos con el aguacate. Vamos a meter un momentito por acá. Voy a ir... Voy a ir avanzando con la segunda, ¿correcto? Vamos a ver. Esto va a quedar mejor, por supuesto. Claro, claro. Aprendiste el mejor. Aquí ponemos primero... Este es mío, así que... No vas a ser tan pulcro, ¿eh? El queso, sí. Correcto, después el queso. Bastante queso, señores, porque a mí me gusta bastante el queso. Ahora, si no querés hacerla con pollo, querés agregar un poquito más de sabor, y el pollito de por sí ya tiene muchísimo sabor, podés escoger cualquiera de los productos de la gama que tiene Tip Top y Caínza, y podés escoger, por ejemplo, el chorizo criollo caínza, que es riquísimo, riquísimo, y le va muy bien y combina súper rico con los frijolitos. Yo escogí el pollo porque quería que la receta fuera un tanto ligera, un tanto light. Aquí tenemos el pollito que se sigue cocinando a temperatura alta. Le falta un poquito, le falta el pollito. Si te fijas, lo que hicimos fue, lo cortamos en trozos pequeños para cocinarlo, y dentro de la sartén lo que estoy haciendo es, haciendo más pequeños los trocitos, y se hace muy fácil de cortar. Correcto. Listo por acá. Hay que tener cuidado con eso del pollo, porque a veces queda crudo, ¿sabes? Exactamente. Tenemos que tener cuidado, no apresurarnos, por favor. No se apresure. El pollito ya se está poniendo un no. Importante que el pollito quede bien cocinado, no puede quedar dosadito. Las carnes, como el cerdo y el pollo, no tienen término medio, tres cuartos. Siempre tienen que ser bien cocidas, pues para evitar riesgo de... Porque quedan bien, no quedan mal. Exactamente. No es como la carne de res, por ejemplo, que tres cuartos, rojo inglés, etc. Aquí nosotros ya lo tenemos, trocitos pequeños. Y agregamos el pollito. Delicioso, delicioso el pollito. Yo le decía al chef que esta receta me recuerda mucho al sabor mexicano por los ingredientes, ¿no? Por lo que tenemos aquí, de la ensalada, el tomatito, ¿sabes? Claro. El picante, los frijolitos, el queso, no. Yo creo que me recuerda bastante, pero... Es una receta... El aguacate. El aguacate, el queso. Los mexicanos usan muchísimo el queso panela, que es muy parecido al mozzarella. Es un queso bajo en grasa, muy rico, como nuestro queso fresco. Y aquí rematamos, agregamos el pollito. Y rematamos con aguacate. Perfecto. Ahí tenemos el aguacatito rico y delicioso. Y vamos a agregar el pico de gallo. Para cerrar con broche de oro. Este es el toque nica, el pico de gallo. Los mexicanos también tienen una salsa parecida, pero nosotros la hacemos exquisita y deliciosa. Y diferente. Y ahí la tenemos. ¿Estamos listos? Estamos listos, déjame ver. Y un poquito de culantra para decorar. Ya le cambié la albahaca por el culantra. Ya cambiamos, ya cambiamos. Por ahí y otro trocito. Lo que me gusta de esta receta es que es súper light. Es decir, ustedes la pueden comer a cualquier hora del día. La pueden comer en la mañana, la pueden comer al mediodía, la pueden comer en la noche. Y a cualquier hora va a caer súper bien, Chef. Exactamente. Le puede funcionar como desayuno, como almuerzo, como cena. Si reciben invitados a manera de boquita. Es súper, súper deliciosa. Importante, esta y todas las recetas la encuentran en mi Facebook. Búsquenme como el comensal urbano. Denle like, compartan. Háganme sus recomendaciones. Yo con mucho gusto las sigo. Y también en la página de voz.tv.com.ni. Ahí encuentran este y todos los videos para su deleite. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos. Vamos a comer ahorita. Este segmento fue patrocinado por Cainza y Tip Top.